Varias de las películas animadas más famosas han sido plagiadas y realizadas casi de manera idéntica por personas que quizás no tienen tanta creatividad que te sorprenderá. A continuación conocerás los 8 plagios. Vamos con el video. Número 1. Si ya la segunda parte de Cars fue bastante aburrida, imagínate este plagio en 3 partes. Número 2. ¿De qué manera podemos plagiar Happy Feet, el pingüino que baila tap sin que sea tan obvio? Solo le ponemos unos zapatos de tap a un pingüino y nadie se va a dar cuenta. Esto es en serio, salió en DVD. Y si la tapa hace creer que es una animación 3D, es un 2D hecho con Windows Movie Maker. Número 3. Lo bizarro de esto son dos cosas. En Estados Unidos esta película se estrenó directo en DVD, con las voces de dos adolescentes famosos, Drake Bell y Ashley Tisdale. Algo raro para una película de bajo presupuesto. Y el verdadero nombre de la película es Plumíferos, y es una producción enteramente argentina. Como salió junto con Río 2 en Estados Unidos, se le acusó de plagio. Número 4. Si la película Aviones ya era una mala copia de Cars, imagínate esta titulada Wings. Una mala copia de Aviones. El aburrimiento convertido en animación. Número 5. La película Plagio de Madagascar gana con las peores críticas del repertorio. La historia trata sobre un perro que se pierde en un safari de África y termina conociendo amistosas criaturas. El DVD viene con un libro de actividades en el que los chicos aprenden a que no hay que perder a tu perro en un safari, porque probablemente muera devorado por un león. Número 6. No hace falta indagar mucho para saber a qué película están plagiando. Este plagio de Kung Fu Panda es por lejos lo más horrible. No hay trailer, pero si buscas bien puedes descargártela. Aunque la verdad, ¿para qué? Número 7. Esta es quizás una de las copias más obvias de películas. Es totalmente ridícula la similitud que tiene el león de Disney y Kimba, el león blanco de Osama de Zuka. Al compararlos plano plano, los robos son demasiado obvios, al punto de llamarla Simba al protagonista. Número 8. Esta copia causa bastante risa. Incluso los creadores no se molestaron mucho por el hecho de que hayan intentado rehacer la película. No es tan solo el hecho de que hayan copiado en exceso el argumento, sino que además el resultado de la animación resulta bastante deficiente. Número 9. Una mujer de Kuwait dice que la guionista de Frozen ha copiado su cuento. Esta mujer residente de Kuwait ha declarado que la historia de la exitosa película de Disney, Frozen, ha sido plagiada en uno de sus cuentos y ha presentado una demanda contra el estudio y a la guionista Jennifer Lee por violación de derechos de autor. Según ella, el cuento de Arendelle guarda mucho parecido con lo que ocurre en su película, donde una princesa con poderes mágicos puede transformar a personas y cosas en hielo. También señala en su relato que aparecen reinos de hielo, una chica en busca de su hermana y guardias de nieve, entre otras cosas más. Esta película salió en 2012 y Frozen en 2013. Estos han sido los 8 plagios en películas. Esperemos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Como me da que te aprecio el video, si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!